Y en una noche de brujas, como hoy, me llamaron para que fuera huesa, huesa de esta receta en este consenso pantera. Y en esta noche tenebrosa preparé una crema de garbanzos. Estoy segura que yo voy a ganar porque esto está tenebrosamente delicioso. Y para esta noche hice unos suspiros con agua de garbanzos. Y la verdad es que no creo que Gaby pueda contraer este hechizo tan poderoso. Vamos a ver cuál de las dos recetas es la más horrorosamente sabrosa. Muy bien. Bueno y ahora vamos a probar estos suspiros de aquapava, que son dulces. Bueno, ya ha llegado el momento de decidir. Los fantasmitas me gustaron, el sabor me pareció que son muy ricos, pero yo creo que les faltó porque estoy tranquila. Y me pareció súper orgullosa esta calabaza y el gusto está directo. Así que Cris, yo creo que hoy ganamos. Atrévanse a preparar esta terrible preparación de crema de garbanzos con araña. ¡Con araña! No, 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 no. Gracias.